Max TV Max TV Muy buenos días a todos, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a MaxTVonline.com. Como siempre todos los martes tenemos aquí a un emprendedor, a una persona que nos dé todas sus experiencias de cómo hizo para iniciar sus emprendimientos y ustedes puedan sacar sus propias conclusiones o también adopten algunas de las experiencias que ellos han tenido para que las puedan aplicar en sus propios negocios. Estamos en Startup con el ingeniero Mario Andrade, el es coach en gestión empresarial y nos va a explicar precisamente todos estos detalles que se necesitan para tener éxito en un emprendimiento. Saben ustedes que estamos también en todas las redes sociales, no solamente en nuestra plataforma que es www.maxTVonline.com, sino también estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos también en un número de teléfono de WhatsApp que espero me lo pongan enseguida para que ustedes puedan copiarlo y también cualquier dato, cualquier tema que ustedes quieren que traten o si quieren ser invitados en este programa para contarnos sobre su emprendimiento, pues también nosotros los vamos a tomar en cuenta para tenerlos aquí de invitados especiales. Gracias por estar aquí, Mario, por supuesto, y bienvenido a Startup. Lo primero, ¿qué crees tú que debe hacer un emprendedor para dar ese primer paso? O sea, no digamos que empiece el emprendimiento, o sea, dar el primer paso, decir, bueno, yo creo en mi idea, creo en mi emprendimiento, voy a decidir hacerlo. Bueno, Sandra, muchísimas gracias por la invitación, saludos a todas las personas que nos siguen a través de las redes, de la web. Yo quisiera partir con una referencia general. Así es, comenzamos. Veamos las referencias generales porque de ahí podemos de alguna forma dilucidar cuáles deberían ser entonces los primeros pasos para poder emprender. Exacto. En el Ecuador, o sea, el Ecuador es el país número uno a nivel de Sudamérica de emprendimiento. No te puedo creer, en serio. Y de emprendimiento temprano, ¿ok? Es decir... ¿Qué quiere decir emprendimiento temprano? Emprendimiento temprano, aquellos emprendimientos que nacen y se mantienen durante los primeros 12 meses. Ya. El primer año de ejecución de operaciones. Ok. Ok, ya. Y a nivel de todo el mundo, entre los países que están dentro de estas métricas, que son 66 países, inclusive países de altas economías como Estados Unidos, países dentro de la región europea, somos el número dos. O sea, Ecuador en este momento se encuentra entre los países que más emprendedores están gestándose. Pero esa estadística está excelente. Por supuesto. No te olvides que este canal es por internet, lo ven en todas partes del mundo, no solamente en Ecuador, sino en toda América y en diferentes partes de Europa y en Estados Unidos. Y es bueno saber estos datos para que también comprendan que el ecuatoriano es una persona creativa y es una persona que logra llevar a cabo sus emprendimientos. Eso es una vez excelente. Correcto. ¿Qué más necesita parte de eso? Es decir, bueno, ok, ya estamos con la primera estadística, estamos con el tema de que me imagino yo, y vas a estar de acuerdo conmigo, hay mucha gente creativa, gente que tiene excelentes ideas y que las puede emprender. Ok, la tienes. ¿Qué haces con el resto? Ya. Justamente, ¿por qué hoy estaba esa referencia? Porque luego encontraste de todo este gran porcentaje de ecuatorianos que están emprendiendo, que son el 33%, apenas la cuarta parte logra sostenerse en un mediano periodo de tiempo en el emprendimiento. Es decir, hablamos de más de dos años. Eso quiere decir de los datos normalmente a nivel mundial, que me imagino vas a estar de acuerdo conmigo, que dicen que la mayoría de los emprendimientos no pasan de los dos años. Es correcto. Es decir, son muy pocos los emprendimientos que comienzan y logran convertirse en empresas. Es correcto. ¿Es correcto? Es correcto, tal cual. Y ya voy a conectar con tu pregunta, ¿no? En definitiva, ¿qué ocurre? Que por qué en este periodo de tiempo los emprendedores desisten de continuar con sus ideas, con sus iniciativas, es porque no enfocan con los propósitos adecuados. Y ahí, respondiendo a tu pregunta, ¿qué es lo que se necesita para emprender? ¿Cuál debería ser el primer paso? Es determinar tu propósito. Ya, pero aparte del propósito o del enfoque adecuado, te digo lo que yo pienso, tú me vas a corregir, de repente estoy equivocada, ¿no? Porque yo emprendedora así no he sido, o sea, en realidad soy periodista, comunicadora social, he trabajado en muchas cosas, he tenido muchos trabajos, pero así emprender algo mío no. Pero, este, puede darse un tema, no estudias el mercado, no sabes si tu producto de repente es lo que necesita la gente, puede ser que no tengas el financiamiento, no sé, pueden ser muchas de estas cosas. ¿Es así o no? Correcto. Ya. Sí. O sea, una falta de estudio, falta de preparación, falta de qué es. Ok. Volvemos al determinar el propósito, ¿no? Una vez que determinas el propósito, evidentemente, bueno, ahí ya tienes que hacer el análisis de factibilidad, a ver si el mercado responde. ¿Pero a qué te refieres al propósito? Perdóname que sea también de un insistente. Ok. El propósito es, ¿por qué tú has decidido emprender? O a dónde quieres llegar. Y dentro de ese contexto, ¿a dónde quieres llegar? Ya, ok. ¿Y por qué es importante? Porque normalmente emprendemos en un alto porcentaje. Hay dos variables que son las que tienen mayor índice, digamos, de mayor impacto en la tendencia de emprendimiento. Por eso, una de ellas es, quiero emprender porque quiero libertad financiera. Exacto. Porque quiero aumentar mi economía, quiero aumentar mis ingresos. Así es. La segunda es, quiero emprender porque quiero reconocimiento. Ahora, realmente el emprendimiento, la tendencia de emprendimiento se ha vuelto un tema de auge, un tema de boga. O sea, tiene mucho, y estos espacios de alguna forma... O sea, a veces hacen cosas maravillosas, cosas muy lindas, muy creativas, y me imagino que también la persona busca el reconocimiento, no como artista, pero sí de la creación que tiene, no solo la independencia financiera. Correcto. Entonces, ese es otro factor, y otro factor es, bueno, ser independiente, no ser libre. Claro, ser libre. La tal, tan denominada libertad. Ya. Pero, ¿qué ocurre cuando tú te apalancas en esos objetivos para arrancar con tu emprendimiento? Hay muchas situaciones adversas en el emprendimiento que a la final no te van llevando a ese objetivo y a ese propósito. Y lo explico mejor, y te voy a dar un ejemplo. A ver. Lo que tú decías, un factor puede ser que tienes una muy buena idea, pero hasta llevar a un punto de madurez de producto, de penetración en el mercado, necesitas apalancarte. Claro, obvio. Y resulta ser que no encuentras las fuentes de apalancamiento, ya sea la banca, ya sean socios inversionistas, cualquiera que ésta sea. Pero más a la razón, la banca generalmente no apalanca emprendimientos. Correcto, la banca no ha venido teniendo, digamos, un producto que sostenga a esta necesidad de mercado. Es que no son sujetos de crédito tampoco. Un chico joven que está emprendiendo, ¿cómo puede ser sujeto a crédito? O sea, ¿qué garantías puede dar? O no sé, o sea, un tipo de cosas. O sea, yo pienso que también se estaba dando el caso, también de parte del gobierno, no de este, sino de cualquier otro gobierno, te puedo decir, de armar grupos y decir, bueno, apalancamos a este grupo de emprendedores y a este grupo de emprendedores le damos un financiamiento X y si, bueno, el proyecto que mejor se financia o que mejor demuestre que sale adelante, ese es al que se lo impulsa. Es una opción. Sí, o sea, de hecho, hay algunas iniciativas, inclusive por parte del mismo municipio, ¿no? Ahora, recientemente hubo un evento en el que varios emprendedores expusieron sus emprendimientos y al que ganó se le dio un financiamiento de alrededor de unos 20 mil dólares para que pueda aplicarlo. Por ejemplo, es una iniciativa. Ahora, la banca actualmente ya está desarrollando productos para poder también empujar los emprendimientos nacientes. Me parece bien. Y uno de ellos es el que está impulsando, por ejemplo, Banco del Pacífico, no sé si puedan nombres bancos, pero ya lo dije, Banco del Pacífico, por ejemplo, que ellos te están apalancando luego de un año de operaciones, que yo creo que es el tipo básico que un emprendedor tiene que sostenerse para de alguna forma probar que va a poder continuar en el mercado. Claro, si no te asustes en un año, ya no puedes. Correcto. Y estos créditos, por ejemplo, es una oportunidad porque te puedes financiarte hasta 30 mil dólares y no necesitas garantías reales. O sea, ¿cuántas oportunidades puede generar con 30 mil dólares un emprendedor? Entonces, ahí tienes las oportunidades. Ya también hay una tendencia en el país, un apoyo por parte de estos organismos que, bueno, el banco no es 100% público, es más bien autónomo, pero definitivamente responde a la organización estatal. Para Mario, tú eres coach. Sí. Me imagino que para todos también no ha de ser tan fácil pagarle a un coach, no sé, miles de otras cosas. ¿Cómo haces tú para apoyar también de parte tuya a los emprendedores, sin que obviamente les des gratis tu trabajo? ¿Cómo hay este tipo de apoyo que deben de recibir de todos lados para poder salir adelante? Porque no es una sola cosa. O sea, no es el banco, no es el papá, no es la mamá, no es el amigo, no es el primo, no es el coach. O sea, son varias circunstancias que tienen que darse y confluir, digamos, en un todo como para que pueda surgir este año o estos dos años de emprendimiento que pueda salir adelante. ¿Cómo manejas tú el tema? Ya, te respondo esa pregunta, terminando de responder una anterior, que era la de... Yo como que siempre voy un poco más adelante. No sé por qué, siempre voy adelante. Entonces, lo que te decía con respecto al propósito. En definitiva, y para concluir esa idea, es que la gente por lo general o los emprendedores quieren salir con un emprendimiento, ¿para qué? Para tener libertad financiera, tener una economía bollante, para tener esta cacareada fama, por decirlo de alguna manera. Ah, claro. O sea, reconocimiento e independencia económica. Ok, pero ¿qué ocurre? Pero eso no se obtiene todo en el primer año. ¿Qué ocurre? Que tiene factores que te impiden a veces llegar a eso. Claro. Es más, pasará muchísimo tiempo hasta que tú puedas conseguir estos elementos. Exacto. Y la gente decae, decaen los ánimos, decae la motivación y se quedan hasta ahí. ¿Te ha pasado que ha habido gente que se deprime y te dice, bueno, ¿sabes qué? Ya no me resultó. Absolutamente. Ahí nomás me quedé, mira, ya no resultó, mejor me quedo trabajando en lo que estaba y ya, listo. Absolutamente. Que desisten de emprender para enrolarse nuevamente, para entrar a la nómina de un empleo como dependiente, lo he visto y me ha pasado muchísimo con personas que conozco inclusive. Es algo que ocurre. Porque si te puede deprimir y de repente tú ves que no tienes dinero, que no logras salir adelante, que ya las deudas se te empiezan a venir encima o los problemas o el apoyo se te va de una u otra manera, la gente ya no te va. Y tú dices, bueno, entonces algo tengo que hacer con mi vida y yo pienso que eso es lo más peligroso para un emprendedor, llegar a ese punto de depresión o de decepción, no digamos de depresión, de una decepción, que te lleve a desistir. Correcto. Y ahí anclamos el propósito. Si tu propósito no es ese, y es un propósito que parte del ser, lo que hablamos inclusive hace un momento, antes de cámara, de ser de la esencia, y tu búsqueda realmente es ser la mejor versión de ti mismo. Exacto. Y el emprendimiento lo que hace es ser un proceso donde tú vas consiguiendo ese objetivo de vida que está anclado sobre el ser y no sobre los factores externos o materiales, ahí no importa cuántas vicisitudes tengas que pasar, tú vas a continuar adelante porque en ese proceso donde vas sufriendo, donde vas encontrando obstáculos, vas desarrollando la mejor versión de ti mismo. Exacto. Y a eso me referí el propósito. Ahora, te respondo a la pregunta que me hacías. ¿Cómo haces para poder apoyar inclusive emprendedores cuando inclusive ellos no tienen, por las circunstancias en las que están justamente... No es que no quieran, sino que no tienen. Por las circunstancias que están abarcando, que no tienen de pronto las posibilidades económicas, apoyar a emprendedores. Entonces, y ahí viene la otra parte. Lo que ocurre es que dentro de mi propósito de vida está evidentemente el desarrollo de mí mismo, como te mencionaba, y también esta pasión que tengo por ayudar y colaborar con los demás y poder contribuir con contenido de valor en sus emprendimientos. Ya quiero que me cuentes eso luego de corte comercial, porque me imagino que algo apoya a lo otro, ¿no es cierto? Por supuesto. Me imagino que algo apalancalos ese tema y quiero que me lo vayas con tanto luego del corte comercial. Estamos aquí con el ingeniero Mario Andrade, el ex-coach en gestión empresarial, y estamos hablando de cómo apoyar a todos los emprendedores que deciden salir adelante con sus ideas. Algunos lo logran, otros no, pero para eso estamos aquí, para darles ideas mejores para que ustedes puedan lograrlo. Ya regresamos, estamos aquí en Startup, maxtvonline.com. Ya volvemos. ¡Gracias! Y los invitamos a ver IMAX los lunes, miércoles y viernes, 15 horas por la señal de... MaxTV Online EmoPack les va a dar unos tips para el ahorro de agua. Número uno es ir a verificar nuestro medidor de agua que se encuentra afuera de la casa. Vengan, sí. Estábamos en lo cierto, tenemos fuga de agua. Así que el paso número dos es ir a verificar dónde está la fuga y darle manos a la obra. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ahorita les voy a enseñar cómo cambiar el sapo del inodoro. Procedemos a retirar la tapa y encontraremos todo el sistema. Bueno, procedemos a retirarlo. Ahora sí, ya que tenemos uno nuevo, procedemos a ponerlo. Bueno, una vez que lo tenemos bien puesto acá, colocamos esto y enganchamos la cadena. Ya está, colocamos la tapa. Y listo. Y luego de realizar los trabajos en casa, podemos verificar que nuestro medidor está funcionado correctamente. Con esto, ahorraremos mucha plata en nuestras planillas de agua. Tener casa propia es el logro de tu vida. Y en el mejor lugar, todos los ecuatorianos sí lo pueden hacer realidad. Tu casa pacífico, el crédito hipotecario con la tasa más baja del mercado. 4.5% para casas mayores a 27,000 hasta 70,000 dólares. Solo necesitas el 5% de entrada y te financiamos el 95% hasta 25 años plazo y hasta 6 meses de gracia. Banco del Pacífico. Tu banco banco. Solicítalo ya. Esforzarse merece un mejor sabor. Y en Papa John's sabemos de esfuerzo, porque seleccionamos los vegetales más frescos y los cortamos a mano para entregarte una mejor pizza siempre. Papa John's, ¿a qué sabe tu esfuerzo? ¡Gracias! ¡Gracias! En Europa! ¡Gracias! ¡Muchas chicas! ¡Gracias! Bien, muchísimas gracias. Estamos aquí con el ingeniero Mario Andrade, el ex-coach en gestión empresarial, y estamos hablando de cómo apoyar todos los emprendimientos, no solamente en el Ecuador, en todas partes del mundo, en América Latina y en diferentes países. Las estadísticas son realmente muy buenas, según nos estaba diciendo que los ecuatorianos estamos, creo que en segundo lugar me dijiste. A nivel mundial en segundo lugar. A nivel mundial en segundo lugar, eso es una estadística realmente brillante, pero no todos tienen ese apoyo que se necesita realmente para llegar al emprendimiento. Tú das clases de coach, ¿no es cierto?, de coaching y todo eso. ¿Cómo haces para, de repente, te puede pasar que alguien que tenga una muy buena idea o un chico que tenga un emprendimiento que valga la pena, realmente no tenga la posibilidad de pagar, digamos, la clase, el coach, el curso? ¿Cómo haces como para nivelar? O sea, ¿quién te paga, quién no te paga, cómo subvencionas, por decirlo de una manera, a estas personas que sí se merecen tener por lo menos un aliciente o un apoyo en determinado momento? Ya. Bueno, yo algo te lo comentaba. Yo escucho la propuesta de negocio, el modelo de negocio, y veo la propuesta de valor. Y en ese escenario, si realmente veo que es algo que tiene muchas oportunidades, es algo que yo veo potente y que podemos desarrollarlo, entro más bien en una fibra de inversionista. Exacto. Y donde ayuda en la administración, en la gestión comercial, inclusive inversión de capital, si es que el modelo lo justifica, ¿no? Hay que analizar muy pormenorizadamente, pero en todo caso, si hay esos espacios donde yo estoy abierto a escuchar, y dependiendo de cuán potente veo el proyecto, podría entrar como una participación accionaria, ¿no? Pero me parece excelente. Tienes personas que como tú te apoyan, es decir, alguien que también de coaching o alguien que sea empresario, amigo tuyo, o alguien que sea representante de algún banco o de alguna financiera, que no te dejes solo en este tema, ¿no es cierto? O sea, tú ves la posibilidad y tú dices, bueno, este modelo de negocio realmente es excelente, o sea, el mercado sí se presta, hay la necesidad, porque también a veces la idea puede ser muy buena y no puede haber mercado para eso, porque ya puede estar saturado o porque simplemente la gente no está lista para ese tema, pero a veces sí se da el timing. Cuando se da el timing y todo esto ocurre, ¿a quién recurres tú? O sea, no creo que estés solo en este tema de poder apoyar y de poder invertir en algún negocio que se te ocurra o que tú veas que realmente es muy bueno. Bueno, depende la envergadura del proyecto, ¿no? Por supuesto que tengo amigos que mueven capital, que manejan su capital, pero a la final para arrancar con un proyecto, y eso también es uno de los mitos que tenemos los emprendedores, es que le damos mucho peso al capital y no necesariamente para arrancar un emprendimiento lo más necesario, importante, indispensable, es el capital. ¿Qué crees tú que es lo más importante? Depende mucho del giro de negocio. Ya, pero ¿qué es lo más importante? Por ejemplo, te doy un ejemplo. Dame unos dos ejemplos del giro de negocios, por ejemplo. Ya, si tú me dices a mí, yo voy a dar servicios de, bueno, un poco lo que mencionamos hace un momento con Julio, ¿no? Voy a hacer un spa y es el gabinete de belleza. Lo más importante para arrancar, no necesariamente es el capital para ponerte el spa, por el pronto tú coges, haces publicidad a través de las redes, das a domicilio y ahí lo que tiene más valor dentro del constructo de ese negocio. Es la capacidad de Julio. Es la capacidad de Julio para marcar, para peinar y para todo eso. Exactamente. Y ese es el core business, la parte más importante que sostiene el negocio. Ese es el valor agregado. Y a partir de eso se podrán valores agregados, pero esa es la propuesta de valor más potente. ¿Me explico? Exacto. Entonces, hay que desmitificar eso, ¿no? Que lo más importante para crear un negocio es el capital, no es cierto. Y a veces, porque tenemos ese pensamiento, ese paradigma, los emprendedores se frenan o regalan mucho de su negocio, de su idea de negocio a los inversionistas capitalistas. Entonces, hay que saber también negociarlo y es parte del coaching que, bueno, que yo fomento en los clientes. Y también te puede estar pasando que tienes empresarios que de repente ven que tu vida es muy buena. ¿Te ha pasado o tú crees que pueda pasar que te la puedan robar a la idea o que se puedan aprovechar del tema, que te puedan hacer un socio minoritario y que tú no puedas crecer o no puedas tomar decisiones? Tú sabes que el paquete accionario es muy importante, digamos, en una empresa. Y a veces te puede pasar que el empresario, en lugar de apoyarte, se aproveche y obviamente siga con tu idea, pero no apoya el emprendimiento. No sé si me explico bien en el tema. Sí, sí te explicas. Y mi posición al respecto es, sean abiertos con la comunicación. O sea, sean abiertos con las ideas. Si tienen una idea, cuéntenla. Y cuenten a la mayor cantidad de personas posibles. Y yo les voy a explicar por qué. Porque eso también es otro de los mitos. Oye, ¿sabes qué? Me pueden robar mi idea. Pero en la práctica, Sandra, ya todo está dicho. O sea, todo lo que tú... Si nadie inventa el agua tebe a estas alturas. Todo lo que tú puedas tener como una propuesta de negocio o de idea innovadora ya está en internet. Alguien la tuvo o en Europa, o en Estados Unidos, o en África, o en algún lado, ya la tuvo. Es correcto. Tú lo googleas y la vas a encontrar. Así es. Lo que se hace es, en el contexto de innovar, es investigar, que era justamente ahora, la semana pasada estuve en la Universidad Sudamericana y justamente hablaba de ella. Y dar un plus. Exactamente. La innovación es otra cosa que investigo. Tienes que dar algo diferente a eso. Veo diferentes teorías y conecto y genero una nueva forma de hacer algo que ya se venía haciendo. Y eso es innovar. Y de ahí, si quieres luego automatizar ese proceso, entra ya la tecnología. Pero en todo caso, y mi sugerencia en ese sentido es que compartan lo que quieren hacer. Porque de pronto, a la vuelta de la esquina, está la persona que les complementa y le ayuda a sacar adelante esa buena idea de negocio. Tú le darías la idea a una persona que de repente tenga una idea, bueno, tú dices que nada, o sea, ya todo está dicho o todo se ha inventado, pero de repente puede haber alguna idea que no esté totalmente inventada. En esos casos, es recomendable decirle a la persona, bueno, registre su idea. O sea, si está con dudas o está con nervios o está con este temor, registre la idea. Y al registrar la idea ya van a tener que negociar con uno, señor, bueno, a ver, vea, el paquete accionario y todo, no lo pueden tomar. Si es que está registrado, debe haber un respeto. Ah, sí, absolutamente. Tú lo registras en el IEP y ahí, evidentemente, es el organismo de control encargado de velar por los intereses de aquellos que tienen, que tienen reservarse los derechos de las ideas que han creado, sí, por supuesto, es una alternativa también, ¿no? Que tan complicados en el Ecuador y en otras partes del mundo, que también me imagino todas las personas me pueden estar preguntando, se te da una idea, ya. Registro sanitario, permiso de importación, que todas las cosas que se necesitan para un producto, que te lo encarecen y claro, el proceso es largo, es largo, es realmente largo cuando tú tratas de introducir un producto que debe tener todo esto, porque la gente te exige calidad, yo exijo calidad, o sea, si tú no me das algo con registro sanitario, yo no te lo compro. Correcto. Y eso le pasa al resto de la gente. Y también en otro tipo de cosas, o un teléfono celular, cualquiera que este sea, o sea, debe tener calidad, debe tener una referencia que a mí me garantice que lo que yo estoy comprando realmente no se me va a dañar al mes. Ya, eso también es un costo adicional que deben de tomar en cuenta, pues, los emprendedores. Sí, el desarrollo de ese tipo, digamos, de, o sea, cumplir con las regulaciones de los organismos de control es parte de los desafíos que nos enfrentamos los emprendedores. ¿Y es muy caro? ¿Muy complicado? El costo que tiene es el costo en el tiempo, ¿no? No, no me digas, o sea... La inversión en el tiempo... Es en el tiempo. ...el tiempo de estar dedicado a sacar... No es en dinero, en realidad. No es tanto el dinero. Es que depende, ¿no? O sea, hay de todo. Hay muchos permisos, pero no es tanto el dinero. Es el tiempo que te toma sacar estos permisos para poder dedicarte a tu core business. Ese realmente el impacto, pero es parte de los desafíos en emprendimiento y que, como tú bien mencionas, hay que seguirlos a cabalidad para garantizar los intereses de los consumidores. ¿Cuánto tiempo llevas dando así estas clases de coaching? Ya, eh... Yo, a ver, como independiente llevo ya dos años. ¿Qué te has encontrado en estos dos años? O sea, ¿qué es lo peor y lo mejor de todas las personas que tú has atendido, de todas las personas que han estado en tus clases? ¿Qué es lo que más te ha decepcionado y lo que más te ha emocionado de las personas a las que les has dado clases de coaching? Porque siempre es distinto, ¿no? O sea, cada ser humano es un mundo y me imagino que cada clase debe ser un mundo para ti. ¿Cuál de esas experiencias que resaltas? Ya. Yo creo que rescato a aquellas personas que se conectan con lo que uno les transmite y que luego se empoderen y que tú ves que comienzan a hacer las cosas de forma diferente, que realmente aprenden a ser resilientes y avanzar con sus emprendimientos a pesar de las vicisitudes y que tú pudiste, como un pequeño grano de arena, contribuir con ese empoderamiento. Eso es lo que me queda a mí de forma más, como algo, un regalo para mí, ¿no? Algo bonito finalmente dentro de este campo del coaching. Y una experiencia negativa quizás podría ser aquellas personas que tienen a veces tantos paradigmas y que todavía no están... Tienen prejuicios. Tienen prejuicios y no están dispuestos a abrirse para evolucionar y para lograr. Para cambiar y evolucionar. Y mientras esto sea así, tú realmente, por más coach que seas, no vas a poder influir en la persona porque si las personas no te dan las llaves, el acceso para que tú puedas, a través de preguntas poderosas, que ellos mismos reflexionen sobre las cosas que tienen que mejorar y pasar a los ciertos niveles ya escapa de tus manos, ¿no? Por decir algo, hablemos de como que fuera una clase, o sea, un... ¿Qué pensundas tú? ¿O qué materias? ¿O qué temas? Es decir, te digo, ¿no? Más o menos de lo que a mí se me ocurre, me dices si estoy equivocada o no. O sea, les das imagen personal, les das desarrollo de la personalidad, les das, no sé, clases de contabilidad o algunos, este, ¿qué clases de temas son las que las personas, este, van a aprender ahí cuando reciben estas clases de coaching? Ya. Este, ¿cómo para que quienes nos están viendo digan, bueno, o sea, sí, me hace falta definitivamente ir a una clase de coaching porque no sé nada de lo que están, este, diciendo o no sé nada de lo que hablan en estos lugares? Ya. Bueno, abóndame que lo mencionas porque justamente ahora estamos por introducir en un programa de desarrollo de semillero, de emprendedores semilleros, ¿no? Ya, ok. En la Universidad Técnica de Bajojo. Y ahí, este programa consta de tres fases. Ok. La primera fase en la que se trabaja sobre el ser. Y también lo comentábamos hace un momento. O sea, todo sobre la persona. Todas las actitudes y actitudes de la persona. Pero sobre todo en habilidades blandas, en la comunicación con los otros, en el contacto con los otros, cómo interpretar las emociones de los otros. Exactamente. Para poder relacionarse de la mejor manera y lograr influir positivamente sobre ellos. Entonces, esa es la primera fase, ¿no? Y ahí entra... Y no todos tienen la facilidad, ¿no? Ni la facilidad de palabra, ni la facilidad de expresarse, ni siquiera de explicar su idea, que a veces son muy buenas y no la saben explicar. Es correcto, es correcto. Y ahí trabajamos en la comunicación, que es uno de los factores que acabas de mencionar. Llegamos a una instancia de oratoria, también imagen personal. El entender a través de metodologías, como la de Eysen, en el que te muestra cuáles son los diferentes comportamientos y temperamentos de las personas. El entender cómo son los demás, entender cómo soy yo, y en función de eso, apreciar las diferencias que hay. Y yo creo que cómo puedo hacer match con las personas para complementar equipos de trabajo. ¿Por qué las tres frases? ¿Cuáles son las tres frases? Las tres frases. Ok, esa es la primera, la que trabaja sobre Eysen. ¿La segunda? La segunda, ya comenzamos a trabajar sobre aquellas destrezas para manejo de cliente. Ok. Pero de primer nivel, ¿no? Donde entra el tema de servicio al cliente, atención al cliente. Bueno, ahí también ya comenzamos a ver un poco de modelación de negocio, de canvas. Ok. Ya, ¿y la tercera? Y la tercera ya es venta pura. Porque a la final, si quieres emprender, tienes que saber vender. Obvio, puedes tener la mejor idea de tu vida y si tú no la sabes vender, el negocio y el emprendimiento empieza cuando tú haces tu primera venta. Antes de eso, es proyecto, es sueño, es idea. Pero al momento que tú lo vendes, haces la primera venta de tu producto, se transforma en un negocio. Ya, vamos a terminar el programa. Ok. Un solo consejo que le des a los emprendedores que nos están viendo. Un consejo, o sea, ¿cuál es para ti la regla de oro de un emprendedor? Sueños y pasión. Sueños y pasión. Sueños y pasión. Me encantó, me encantó. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Realmente ha sido muy productivo tenerte. Espero que todos los emprendedores también hayan captado las ideas que hemos tenido en este programa de Startup. Ha sido el ingeniero Mario Andrade, él es coach en gestión empresarial y nos ha contado todas sus experiencias para que ustedes desarrollen y saquen adelante sus emprendimientos. Los esperamos el próximo martes, como siempre, en nuestro programa de aquí en maxTVonline.com. Muy buenos días. Hasta luego, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!